Me llamo Juan Valentín Vargas Marcos. Tengo 12 años. Soy de Juanmila, Puebla. Antes trabajábamos mi familia en el campo. Cuando llevábamos varias cosas como el café, chiles, tomate. La relación entre mi papá y yo era muy bonita. Cuando me iba yo al campo con mi papá, estábamos platicando de cómo me iba en la escuela. Pues él me decía que principalmente yo le tenía que echar muchas ganas. Que tuviera un mejor futuro, que mi vida fuera bonita. Fue el 31 de diciembre. Íbamos en la carretera. Una camioneta se nos emparejó. A mi papá le dispararon. Creo que fue un disparo de escopeta. A mí me tocó una bala. Y pues por eso me lastimó la columna. Pues por eso quedé así en silla de ruedas. Mi cuerpo me pesa de la cintura hacia abajo. Se siente muy mal. No poder hacer cosas que otros hacen. Mi mamá ahorita es como si fuera mi papá y mi mamá a la vez. Cuando yo la veo deprimida, me siento mal, ¿no? De a veces no poderla ayudar. Me duele verla así. Sé muy bien que ya no la voy a volver a ver jugar, ni caminar, ni correr, ni brincar. Pues la verdad no sé. No sé por qué a mi papá lo mataron. Perdimos todo lo que teníamos en el campo. Abandonamos la casa. Ya no estamos en el pueblo porque Valentín necesitaba una rehabilitación. Antes me ponía yo a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero pues es reflexión y pues digo, tengo que seguir adelante, ¿no? Empecé con rehabilitación psicológica. Me empezaron a levantar el ánimo. Sí me costó trabajo entender todo esto. Se siente muy bonito que otras personas te estén ayudando a seguir adelante. Porque es algo muy bueno, ¿no? Porque ayuda a las personas que tenemos discapacidad. Yo quiero seguir adelante con el plan que teníamos mi papá. Eso me motiva a seguir adelante. Entre mis pensamientos estoy platicando con él. Le digo, mira papá, le voy a seguir echando ganas como antes habíamos decidido. Digo, esto te lo estoy dedicando a ti papá. A veces sí me viene a la mente. Que al ser un 31 de diciembre para un primero de enero, que es iniciar otro año, pues mi mayor propósito en ese momento era adaptarme a la vida que tengo que llevar ahorita en una silla de ruedas. Sigo pensando estudiar, hacer la carrera. A pesar de todo, él sonríe. Él casi siempre está contento. Le echa muchas ganas y no se deja. O sea, él siempre dice que va a salir adelante. El recuerdo de lo que me pasó, pues siempre lo voy a tener, ¿verdad? A mí me gustaría seguir echándole ganas para apoyar a mi mamá y a mis demás familiares. Para que mi papá, donde se encuentre, esté orgulloso de mí, pues de lo que he logrado y de lo que voy a lograr. ¡Gracias!